Fue depositada una ofrenda floral en conmemoración del 54 aniversario del levantamiento armado en apoyo a la Revolución Constitucionalista de 1965, en acto realizado en el Parque Olegario Tenares. Este acto fue convocado por la Fundación Caamaño, el Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Club Gregorio Luperón, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, y exmilitares constitucionalistas. A la presente generación, a la futura generación, a tomar en cuenta lo que fue la valentía del pueblo franco-macorizano en ese 25 de junio de 1965, que fue un levantamiento armado de este pueblo, el único pueblo que lo hizo en apoyo a la Revolución del 24 de abril de 1965. Me honro, me honro permitirle a ustedes, los medios de comunicación aquí presentes, un sobreviviente de ese levantamiento armado de San Francisco de Macorí, en apoyo a la revolución que le dio el Coronel Francisco Alberto Camaño. Wellington Peterson, sobreviviente de aquella gesta, narra la experiencia vivida en esa época. En el momento en que se produce el levantamiento de San Francisco de Macorí, yo estaba en San Francisco de Macorí, yo era miembro del 14 de junio, y fui del equipo de hombres militantes del 14 de junio, que fueron seleccionados para enviar a San Francisco de Macorí, a crear condiciones de naturaleza organizativa, a organizar y a llevar a la práctica lo que fue una decisión del Movimiento Revolucionario 14 de junio, y que también tuvo su apoyo en algunas otras organizaciones de izquierda, como el MPD, algunos militantes del Partido Socialista Popular, en ese entonces PSP, después cambió a PSD, que llegamos aquí a San Francisco de Macorí, a crear las condiciones para poder iniciar un levantamiento, un movimiento armado que movilizaría a las masas en San Francisco de Macorí. En ese levantamiento cayeron Abrancito Vargas, Chepe Sánchez, Valdemiro Castro, Jimmy Méndez, Bayardo Jiménez, Sostenes Peña Jaques, Rodrigo Lozada, Franklin Roosevelt de la Rosa, Frank José Duarte, Francisco Núñez, Pasito Polanco, Rafael Ortiz, Muni Díaz, Fernando Rojas, Víctor Bisonó, entre otros. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.